¿Y ese sombrero? Si no te gusta, me compro otro. ¿Y si no hubiera salido? Te habría sacado. ¿Y la orden judicial? Está en la guantera. Calibre del 9 largo. ¿Te gusta? Creí que era usted policía. Estoy jubilado. ¿Van a por ti? No lo sé. Te lo dije. Mucha mierda para un hombre solo. Si pudiera, Piojo, escribiría uno de esos libritos de memoria que también paga el Lara S del planeta, contando todo lo que sé y todo lo que he visto. Y con las ganancias, miría vivir a Sausalito. ¿Sabes dónde estás, Sausalito? Talifordia. Bueno, me esperan para cenar en casa de mi hija. ¿Quieres venir? Tengo en el frigorífico un pedazo de queso con gusanos y quiero comérmelo a solas. Eso me parece muy bien. Cada cual lo celebra a su gusto. Felices Pascuas, Piojo. Felices Pascuas. Abuelo, gracias por haber venido. No.